Mediante la coordinación del Sistema Integrado de Seguridad EQ911 y la Comisaría Municipal de Antonio Ante, se planifica la instalación de 13 cámaras de videovigilancia, con la finalidad de resguardar la seguridad de los ciudadanos. Aquí en el Cantón Antonio Ante vamos a tener 13 cámaras de videovigilancia nuevas, aparte de las 13 que hay por medio del EQ911. Nosotros estamos prácticamente ya en la fase final de este proyecto, ya que 10 cámaras prácticamente se encuentran ya enlazadas con EQ911, que ya en los próximos días se pondrán en funcionamiento. Anteriormente se realizó un estudio para la ubicación de las nuevas cámaras, por lo que se tomó en cuenta también las parroquias rurales, como San Roque, Invaya, Natabuela y Chaltura. Son cámaras que están ubicadas en ciertos puntos estratégicos en los que todavía no se cubría por medio del EQ911. Entonces de alguna manera van a venir a apoyar las cámaras que ya existían a más de las cámaras que se están poniendo en las unidades educativas por medio del Distrito de Educación. Entonces de esta manera creo que vamos a tener ya más espacio que se va a cubrir en lo que es videovigilancia en el Cantón Antonio Ante, que va a ser un beneficio para la ciudadanía. La municipalidad invirtió alrededor de 160 mil dólares para la adquisición e instalación de este servicio. Como proveedores tuvimos a Letra Sigma, que son los que se encargan de ubicar o dar el soporte técnico para todas las cámaras a nivel nacional. Entonces trabajamos directamente con ellos, municipalidad con Letra Sigma, con el asesoramiento y como digo, y coordinación con EQ911 para que toda la implementación de estas cámaras puedan enlazarse al sistema del EQ a nivel nacional. Se contará con personal de la municipalidad para el monitoreo de las cámaras, con la finalidad de mejorar el tiempo de respuesta ante las emergencias registradas en el Cantón. Ya están capacitados ya, la policía municipal son los que están ya capacitados para el control y monitoreo de las cámaras. Próximamente, si no me equivoco, en esta semana a lo mejor los agentes de tránsito también, vamos a tener ciertos agentes de tránsito que también van a colaborar con esta actividad en lo que se refiere a videovigilancia. Con cámaras de Edi Mafla para TVN Canal, Elian España.